¿Qué tal video tutorial número 41 del curso de Javascript? Hemos visto en los últimos video tutoriales como cuando modificamos el DOM usando distintos métodos, cambiamos el modo en el que la página aparece en el navegador. Pero ten en cuenta que no llevamos a cabo ningún cambio en el documento original, el que se recibe del servidor. Los cambios son solo locales y dependen del propio navegador. Si recargamos la página la volveremos a ver en su aspecto original sin los cambios. Aquí vemos la página cargada en el navegador, si pulsamos en el botón se modifica el DOM, aparece un nuevo DIP. Sin embargo si volvemos a recargar la página como vemos se mantiene original. También aunque hayamos modificado el DOM en el aspecto, si accedemos al código fuente de la página podemos ver que se mantiene el original sin cambio algún. Es importante tener en cuenta eso que podemos considerar como el alcance de los cambios en el DOM que se limitan al propio navegador, a la página que estamos viendo en nuestro navegador. Hasta ahora hemos aprendido cómo navegar por el árbol del DOM para seleccionar nodos específicos o colecciones de nodos y cómo examinar sus propiedades. Además ya sabemos cómo leer información del DOM, pero también podemos usar métodos para alterar la página. Así que lo que vamos a hacer ahora es añadir nuevos elementos dentro del árbol del DOM, editar y eliminar nodos de ese árbol. Y también veremos cómo podemos incluso manipular los atributos de los elementos. Empezamos viendo cómo crear nuevos nodos y para añadir nuevos nodos dentro del árbol DOM se trata de un proceso de dos pasos. El primer paso es crear el nodo, pero este nodo una vez creado está en un espacio algo parecido al limbo, porque existe pero no está realmente localizado en ningún sitio dentro del árbol del DOM, que por tanto no va a aparecer en la página visible en la ventana del navegador. Existe pero no se ve. Así que el segundo paso tiene que ser añadir este nuevo nodo al árbol en la localización que deseemos. Y es entonces en ese momento cuando se convierte en parte visible de la página. Pues vamos a ver algunos de los métodos que forman parte del objeto document que están disponibles para poder crear nodos. El modo más sencillo para crear un nuevo nodo es hacerlo llamando al método createElement, pudiendo pasarle cualquiera de los tipos de elemento HTML estándar, párrafos, spans, tablas, listas, etc. Supongamos que hemos decidido crear un nuevo elemento div en nuestro documento. Para hacerlo el modo más sencillo es pasar el valor, el noName relevante, que en este caso tiene que ser div, dentro del método createElement. De este modo crearíamos un nuevo div. En código sería exactamente lo mismo. Aquí lo vemos almacenado en una variable de nombre nuevo div. Existe ese nuevo div pero no tiene ni contenido ni tiene atributos y tampoco tiene de momento una localización dentro del árbol del DOM. Veremos a continuación cómo podemos solventar estos temas. Muchos de los elementos HTML de una página necesitan algún contenido en formato de texto. Para ello el método createTestNow se encarga de poder incluir. Funciona de un modo muy parecido a como hace createElement. La única diferencia es que el argumento que hay que pasarle no es un valor como aquí, era el nombre de un noElementHTML, sino que tiene que ser un string conteniendo el texto que deseamos que aparezca en ese elemento. Este sería el código para crear un nuevo nodo de texto. Lo mismo que con createElement, este nodo que acabamos de crear, aún no está localizado en el árbol del DOM. De momento, javascript lo ha almacenado en la variable de nombre nuevo nodo texto, mientras espera a que lo coloquemos en la posición requerida. Pero puede que no siempre tengamos que crear los nodos desde cero. Si ya tenemos un nodo dentro de nuestro documento, que es como el que queremos crear con algún cambio, podemos usar un nuevo método. Se trata del método cloneNode, que toma como único argumento un valor booleano. Si le pasamos true a cloneNode, le estamos diciendo a javascript que queremos que clone no solo el nodo, sino también todos sus nodos hijos. Lo vemos aquí de nuevo con pseudocódigo. Aquí tenemos un div con id de id1 y con un contenido de texto. Pues aquí lo que vemos, para empezar, accedemos a este div, mediante el uso de getElementById, como ya sabemos, pasándole su id. Y ahora aquí lo clonamos. Para ello lo que hacemos es aplicar a mi div, donde se contiene este div, que aquí tenemos el método cloneNode. Y ahora aquí es donde indicamos mediante el argumento, true o false, si es true, que también clone los nodos hijos. Por lo tanto, va a clonar también el nodo de texto que contiene, si le pasamos false, lo único que haría sería clonar vacío el div. Pero hay que tener cuidado con el uso de cloneNode, porque recuerda que la id de un elemento HTML es uno de sus atributos. Así que cuando clonamos un nodo y le pasamos true, recuerda que va a tener también la misma id que tiene el original. Y la id, ya tienes que saber perfectamente que los valores tienen que ser únicos dentro de un documento. Así que cambia la id del clone para poder utilizarlo sin problemas. Hemos visto, por tanto, tres modos de crear nuevos nodos, con el uso de createElement, de createSnow y de cloneNode. Pero en los tres casos, de momento, están flotando en el espacio. No tienen aún un lugar dentro del árbol del don para manifestarse. Así que el siguiente paso es ver cómo hacer para que pueda mostrarse dentro de un documento. Es lo que veremos en el próximo videotutorial.